Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos de nuevo a la capital profanada Como veis el trono de Jorm que impone, como impone este sitio realmente, que bien hecho esta este sitio Bueno, vamos a terminar esta zona, vamos a ver lo que nos dejamos en el tintero Para terminar con un jefe, vamos a terminar, vamos a intentar matar a Aldrich Para que eso de paso ya al castillo de Lothric, la ultima zona de Dark Souls 3 Así que sin mas vamos a ver que es lo que se nos quedo Básicamente esta primera zona van a ser cofres, van a ser llaves, cosas que importantes, importantes, digamos, no son Por lo menos podemos vivir sin ellas, pero siempre está bien saber lo que nos aguarda Lo primero, me voy a venir para acá, porque esto, donde está, perfecto Uh, cuánta vida le quitamos, no? Bueno, no se que le quitamos tanta vida A las pobres gárgolas Pero bueno Estos señores, señoras, señoritas Son complicadas, pero Ahí está Lo ideal Ahí está Es matar a una Descansamos, matamos a otra Descansamos y así Me encanta el diseño que tienen Me encanta Para mi uno de los mejores del juego Por lo menos ese set, ese vestido que llevan Está muy bien Se parece al de las carceleras, verdad? De los carceleros Pero El blanco está mejor Está bastante bien Bueno, la llama profanada Muy importante en cuanto a lore Pero Eso no toca hoy Y ahora Mucho cuidado Porque por aquí Vamos a matar a este solamente Y para atrás corriendo Para atrás corriendo Ahí está Muy bien Ahí está Perfecto Como ahora no tenemos Ningún jefe De por medio Al que matar en esta zona Podemos abusar De los estus Tranquilamente Y ahora cae Muy bien Siempre hace el mismo ataque Por lo que ve Fijaros Muy bien Ahí está Complicada esta zona Pero bueno Una vez pasado Una vez que matemos a estos tres Ya está todo Ala Ala Y ala Bueno Lo ideal Aquí Es que no nos sigan Estas dos Simplemente la gárgula La matamos muy rápido Y vamos para allá Vamos para la zona Donde están todas Pero Si por lo que sea Como veis Se juntan Pues vais a sufrir Un poco más Pero tampoco tanto Y ahora aquí Veis que hay muchas Pues Podemos atraerlas Si hay suerte Yo siempre he preferido Ir A saco Matamos a una Recuperamos esta mina Intentamos matar a otra Siempre y cuando No nos den Como veis Ahora aquí Esto lo ideal Ahí está Es lo bueno De llevar una espada Y esto con una Ultra espada Una tipo Zoehander Claymore O así Es facilísimo Porque se juntan Y el ataque barrido Lo hace todo Eso es lo bueno Bueno Toca ahora Esto Que ya sabéis Más o menos Cómo es El tema de Mimics Mucho cuidado Vamos a alejarlo De ahí Ven guapo Se ha quedado Y pillado Ahí está Muy bien Escudo grande Y por esto Quería alejarlo Tampoco es un problema Cuando nos encontramos Contra los dos No es un problema Realmente Porque al final Uno siempre se acaba Quedando detrás Si somos listos Obviamente Y lo matamos De uno en uno Pero Siempre es mejor Ir de esta forma Y ahora por aquí Tenemos esto Asgua Y ahora por aquí ¿Qué más teníamos? Creo que ya Aquí hay cofres Bastante escondidos Ahora nos toca esto Muy bien Vamos Aquí da igual Que lo de eso Prefiero matar Antes que Jugar defensivo Daga de doncella Una buena daga Realmente es una buena daga Yo la he estado probando Y está bien Lo que pasa es que Es muy pequeña Tiene muy poco rango Y eso pues Es un problema Y ya Vamos a conseguir Dos monedas oxidadas Aquí por una Y allí por otra Y esta zona baja La tenemos prácticamente Lista ya Creo que ya lo tenemos Todo de aquí Nos queda la segunda zona De la ciudad profanada Capital profanada Como queráis llamarla Yo siempre me confundo Pero bueno Por aquí creo que Está todo Si no me he dejado Y si me he dejado algo Va a ser Un alma de soldado Anónimo Y cosas así Que eso no Tiene mucha importancia Creo que está todo Creo Sí Esta zona para el Loreplay Va a ser De las más cargaditas Ya se lo digo Y vamos a volver Por aquí Porque quiero que veáis Algo que nos saltamos Realmente no tiene nada Pero nos lo saltamos Y quiero que veáis Pues toda la zona Al máximo Ya que estamos Ya que este capítulo Va a ser para eso Directamente Pues Ahí tenemos la gárgola Que la otra vez Creo que nos tiró Creo Y esto que es lo importante Dentro de lo que cabe Si se cae ella Mejor para nosotros Y ya sí que sí Por aquí Os podéis tirar Como me tiré la otra vez Y ya creo que sí Están todos los objetos De aquí Lo hemos limpiado todo ¿No? Y ya está Muy bien Pues algo quitado Como veis Salvo el escudo Que Os puede servir Si lleváis un personaje Muy tanque Lo demás No os habéis perdido Absolutamente Nada Monedas Almas Matar enemigos Que os pueden dropear Ciertos objetos Pero tampoco Nada importante ¿Vale? Ahora aquí Volvemos a usar esto Y me lo dijisteis En el vídeo anterior Aquí está Gilligan Sí Ya lo dije Creo que en la primera vuelta Me di cuenta de que era Gilligan Pero bueno Tampoco A mí un personaje Que no me cae para nada bien Gilligan Y ahora como veis Hay un objeto Que se puede Muchas veces Se puede coger Desde ahí Cae directamente Pero bueno Por ahora vamos a dejarlo Y vamos a venirnos Por aquí Muy bien Otra gárgola Que vamos a tener Por aquí Primero Ahí está Vamos a darle Unos cuantos toques Muy bien Muy bien Esa zona Bueno Ahora veremos Ahora veremos No hay prisa No hay prisa Por aquí Creo que solo había Creo recordar O no había nada Básicamente Ah vale Por ahora no hay nada Más Sí Vale En un new game avanzado Sí hay cosillas Pero por ahora no hay nada Así que vamos a dejarlo Vámonos Venga Rápido Este vídeo No sé si saldrá Más cortito O más Largo Que los demás Porque realmente Solo hay que explorar Zona Pero Ahora aquí Hay que ir para acá Corriendo Venir para acá Y matar a ese Corriendo Muy bien Perfecto Ahora para acá Y Perfecto ¿Veis que hay Hay Ciertos agujeros Que lo que pretenden Es Que nos matemos Es decir Que caigamos Directamente Moneda Y creo que ya Venimos por aquí Una zona donde nos vamos a envenenar Pues sí ¿Y qué le vamos a hacer? Muy bien Y ahora caemos Y la matamos directamente Caemos en carga Piedra Piedra purgadora Muy bien Ahora Ya que estamos Cogiéndolo todo Vámonos para acá Yo en un juego normal No vendría Saltaría esta zona Pero bueno Ya que estamos Vamos a ir por aquí Vamos a ir matando Todos los que Nos encontramos Como este por ejemplo Ahí está Le cortamos el ataque Cuando lo atacamos nosotros Por lo que es muy bueno Una gema venenosa A ver si Si no se despierta Y el anillo de mordisco Maldito Que supongo que es lo importante Pero que yo nunca lo uso O soy sincero Nunca lo uso Y ahora Vamos a ir a la zona más difícil Mientras matamos Todo lo que Nos va Apareciendo Ahí está Seguimos Seguimos Muy bien Vamos mejor De lo que creía Pero ahora viene Lo difícil Que es esto Bien Aquí hay cierto enemigo Cierto tipo de enemigos Muy complicados Muy 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 complicados Sobre todo Si se nos juntan ¿Vale? Aparte de que son feos El diseño es feo A más no poder Pero bueno ¿Cuánto le quitamos Con los cucris? Bastante 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 Incluso Que le quitamos Como si le da Le atacásemos Con Con la espada Vamos a venirnos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí A ver si nos sigue Que aquí me defiendo Mucho mejor Esto merece la pena Matarlos ahora ¿Vale? En un new game No hace falta Venga Muere Muere Uy Que poquito Falta de un toque Eleonora Eso es lo importante Ya está Ya está Los demás Los podéis dejar De hecho Yo voy a pasar de ellos Simplemente Voy a coger Aquel objeto de allí Y voy a pasar de ellos Así como lo Como lo estáis escuchando Piedra purgadora Ala No he probado Porque nunca he querido probar Si el fuego El rayo Le afectan Bastante más Y al final De dos toques Acabas Matándolos Pero Yo siempre he pasado No me interesan Sus almas No me interesa Lo que dropean No me interesa Nada de ellos Eso sí Y nos han llegado Los musgos Directamente A lo que quería Muy bien Ahora Vamos a venir por aquí ¿Dónde hay otro más? Está ahí Voy a probar A ver el veneno Si la afecta Ya que estoy Hago pruebas También aquí No No le afecta ¿Cómo me ha pillado eso? A ver Si es que es asqueroso A más de poder Ayotid De diseño feo De ataques feos ¿Cuánto quita? Vale No quita mucho Ahí está Ahí está Muy bien Ya veis Lo que dropea Ya lo veis Eso es importante Por aquí hay otro Otra cosilla Que es Basura Y creo que Aquí no había nada Íntimamente Sí, eso es para caer por arriba Y ya solo nos queda el bastón Tres Frascos De estos Que van a ser Van a estar bastante escuetos Para Ahí está Hasta luego muchachote El bastón Y ya está Ahora el combate Contra el hechicero Que es difícil Es muy difícil Pero hace falta Si somos magos Si somos Llevamos un personaje hechicero Este combate Es obligatorio Ahí está Muerto Muy bien ¿Por qué? Porque nos da El pergamino De Logan El gran Logan Sombrero grande Flecha de veneno Y creo que Solo nos falta Vamos a ver Como van a subir aquí Pero Ida de los dioses Uno de los milagros Más interesantes Y ahora Venimos por aquí Por aquí Si hubiésemos seguido La misión de Sigwar Pues tendríamos que hacer Una cosilla Pero yo Antes de nada Voy a coger Lo importante Que es Esto Y ahora nos encontraremos Carceleros detrás No pasa nada Ya veré el carcelero Muy bien Ahora No se sabe Como ni por qué Hay carceleros aquí Pero bueno Volvemos aquí Volvemos aquí Hacemos así Un agujerito Que hay en la pared Hacemos así Y entramos Muy bien Y como veis Una de las llaves Que conseguimos Nos sirve para El anillo serpiente Horada codiciosa Si hubiésemos seguido La misión de Sigwar Estaría aquí Sigwar Pero como no la hemos seguido No nos hace falta Pues hemos conseguido Un anillo Que nos puede Ese anillo Es muy importante Ese anillo Si que merece la pena Y os lo digo De verdad Merece la pena Y mucho Por lo menos Para estos primeros niveles Luego ya el más uno O el más dos Sobre todo Si queremos empezar A farmear Pero por ahora Ahí va uno ¿Por dónde está? Escucho Creo que está por aquí Ahí está Ahí está Dos frascos de estrus Para hacer esto Uff Va a estar complicado Esto va a estar muy complicado Lo más seguro Es que muera Pero hay que bajar Vamos a ver Si suerte Corre Muy bien Lo tenemos todo Venga Ahí está Perfecto Cuidado con las ratitas Ahí está Ahí está No paren No Nunca sacaban Uy Muy bien ¿Muerto ya? No Pero casi Muerto Ahora sí Perfecto Perfecto Muy bien Muy 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 bien Creo que Creo que de aquí Ya está prácticamente Sí, sí Ya está Muy bien Oye Nos ha salido muy bien No creéis que Me lo iba a pasar Con dos frascos de estos No creéis que me lo iba a pasar Ahí Abrió otro anillo Es que eso es el new game Ya tenemos un piccolo atajo Que está por aquí Y 52 mil almas Sabéis lo que voy a hacer ¿No? Con 50 Yo no me voy a arriesgar Así que Santuario Enlace de fuego Listo Con la llave del carcerero Que acabamos de conseguir Vamos a abrir Ciertas cosillas Que hay por aquí Por ejemplo Esto Que nos da Oh, moneda Venimos por aquí Basamos de todo Yo voy a basar de todo Básicamente Venimos por aquí Para caer Ah, sí Esa es la idea Ahí está Y lo más importante Que es esto Ala Ya está Llave del carcerero Llave del carcerero Tenemos a Carla Por otro lado Pero Carla Tengo el secret soul Hecho específicamente Para ella Y yo En esta guía No me hace falta Pero para nada Así que Creo que la voy a dejar No sé No sé No me lo voy a dejar Por ahora Lo importante Es venirse de nuevo Para acá Hola He abierto todo ¿No? Supongo Hemos conseguido las cenizas Que era lo importante Eso es lo importante Y ahora Por aquí Volvemos a hacer El camino De vuelta Hacia abajo Porque nos queda Una pequeña cosita No sé si hacerlo De Carla Ya sé que muchos me dirán Claro, hazlo Si es una guía Pero Una guía es para El tipo de personaje Y nuestro tipo de personaje Que no necesita Carla para nada Y es dar una vuelta Bastante grande Mira cuánta rata Bien Perdonad por el corte Teléfono siempre Como no Pero bueno A lo que vamos Aquí Hay un Mimic Y es un Mimic Muy curioso Y voy a saber por qué Es un Mimic Como todos Difícil de matar El cual os puede matar Como siempre O se os coge Pega fuerte Vais a ver Bien Está muerto ¿Qué contendrá este Mimic? ¿Un anillo? ¿Una magia? ¿Una pirumancia? No Solo tiene flechas Asesino de dragones Es un loot Bastante cutre Realmente es cutre ¿Vale? Si Aunque os encanten Los arcos Y aunque os encanten Los arcos grandes Es muy cutre Un Mimic Que solo tenga eso Yo creo que se han colado En este juego Poniendo Mimics Y les ha faltado Objetos importantes Que poner en ellos Es que es así Y bueno Ahora por aquí Como veis Llegamos A esta zona Muy bien Y como veis Aquí llegamos A la zona Donde estaba El gigante Apoyado Ahí está Y ya podemos Coger ese objeto Y matar a este Ya no se escapa Y ya está Oye pues Que no nos estamos Dejando nada Detrás Solo un objeto Allí Pero en alma Creo que era un alma De valiente caballero Muy bien Ay 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 Muy bien Muy bien Ratitas grandes Perfecto Ahí está Y ahora Venimos Por aquí Corre Muy bien Y ya está Y ahora hay que correr Mucho aquí Venga Hasta luego Carla Ya tenemos a Carla Ya tenemos a Carla No nos hacía falta Pero venga Para que luego nadie se me queje Vamos a hacerlo todo completito Y bueno Teniéndote a todo eso ¿Qué toca? Pues toca continuar la aventura Desde aquí Desde la hoguera El pontífice Sullivan Donde Pues camino de De nuestro amigo Aldrich Que no es amigo Pero En un principio Le tomé mucho odio Y realmente No se merecía Tanto odio Ya entenderéis Por qué más adelante Ese odio Se ha pasado a Sullivan Que realmente Es el culpable De todo esto Pero bueno Aldrich Digamos que Tampoco lo hizo bien Aunque No lo hizo del todo mal Siendo quien era Y ahí está Anorlondo Qué pedazo de zona Qué pedazo de zona Cómo se lo han sacado Ahí de la manga Pero lo han hecho De diez Y llegamos al A donde los gigantes Murieron Voy a venirme por aquí Y Muy bien Muy bien Ahí está El gordete Es difícil ¿Por qué me he venido Por aquí? Pues porque Estos Luego Cuando estamos ahí abajo Que vamos a luchar Contra los gigantes Pues nos están Dando Con sus bolitas De fuego Muy bien Qué sitio Más bonito Eh, eh, eh Aquí está este Me lo he pasado Está cauflado Recibos humanos Jeje Tiene gracia Los residuos humanos Son los necesarios Para el pacto Son muy difíciles Tienen un Rate de dropeo Bajísimo Te pones el set De dropeo El set Que te dé El máximo De suerte El máximo De De que te dropeen Cosas Y nunca te sueltan Nada Y ahora sin set Ninguno Toma Para ti Esto lo bajamos Para tener un Mini atajo Y ya nos vamos A ir por aquí Perfecto Gema simple Y ya está Por aquí Ya está todo Mmm Voy a hacer un vídeo De esta zona Solo de esta zona Y ya veréis por qué Es una maravilla Esto siempre conviene Hacerlo Por si te dejas Algo Algún muro ilusorio Que Nunca sepas Dónde está Esto es para bajar Aquello Digo para subir Aquello Aquí que yo sepa No hay nada más Simplemente para ver La zona Aquí está el cofre Necesario Que es lo importante Otro Mimic Ahí está Muy bien Ala Hasta luego Lanza ritual Dorada Y ahora por aquí Había un anillo Pero no todavía Muy bien Pues creo que ya Así que ahora toca Pues Camino de vuelta Para allá Si Y además Si Por aquí vamos bien Por lo que vais a ver ahora Mira 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 Zona de gigantes Esta zona Para acceder al pacto De De Aldrich Y no sé si irá Para los gigantes Con todo lo que yo implica O directamente Irá por si Viera por los gigantes Ya está No No penséis más Aunque haya que matar A ese señor Y a su compañero Vamos Vamos Muy bien Ahí está Anticipaos Y es fácil Es muy fácil ¿Veis? Ala Ascua Los gigantes Matarlos Si queréis Ahí está Cagan toda su historia Se cansan Se quedan ahí Muy muertos Vale Os dan bastantes almas Yo normalmente paso de ellos Pero bueno Eso ya a gusto de cada uno Ala Ahí hay otro vivo Vale Pero vamos a pasarle Es que no Ya que estamos Venga A ver si suelta algo Por lo menos Muy bien No hace falta que los matéis Vale No hace falta Pero a mi Es que siempre Que se me pone Un enemigo Por delante Pues ya que estoy Y con el Pues ya que estoy Al final terminamos Con vídeos De De mil minutos Ahí debajo Para los que ya sepan Lo que hay Los dos perretes Esos con el pacto De Aldrich No los voy a hacer Básicamente por el tiempo No quiero que sea Más largo el vídeo Pero de todas formas Lo que nos dan No es imprescindible Así que Pasamos de todo Pasamos de todo Esto también Venimos por aquí Yop Recuperamos vida Cogemos las cenizas Que es lo más Lo más importante De toda esta zona Y ya estamos aquí Y ahora corriendo Ahí está Cada dos toques Siempre Cada dos toques Vais a A turdir Siempre Ese es el truco De los Plateados De los caballeros plateados Dos toques a turdes Entonces Antes de que Saquen el escudo Para cubrirse ¿Veis? Ahí está Ese es el truco Si os dejáis Estáis acabados Aquí hay otro Ahí está Y ahora corriendo Como ahora no teníamos Se le puede hacer Parry Se le puede hacer Backstar Son bastante fáciles Realmente Y siempre sueltan Dos fragmentos De Yanita Que viene muy bien ¿Para qué nos vamos a engañar? Por aquí ni nada Vámonos ya Tenemos a Aldrich Echa tiro De estos ¿Sabéis qué? Que normalmente Se pueden Ahí está Se puede Bajar por ahí Para hacer el atajo Pero como a nosotros No nos interesa Para nada el atajo Vamos a irnos por aquí Aquí está Win Vamos a matar Y vamos a conseguir El set de latón Porque es muy bueno No por otra cosa Es muy 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 bueno Este set Ya lo era en Dark Souls 1 Era bastante Bastante bueno Aquí Yo diría que es casi mejor Incluso A mí porque me gusta muchísimo El peto De De los Vigilantes del abismo Pero realmente El set de latón Es de lo mejor que hay Ya os lo digo yo De sobra O sea Con ese set Un personaje Tendiendo en cuenta Que Dark Souls 3 Los sets pesados No llegan a ser Tan sumamente buenos Como lo eran En Dark Souls 2 Dark Souls 1 No Parece que no lo han Equilibrado bien Un set ligero Pero con resistencia Un set Un set medio Ese es el punto Un set medio Es lo mejor Es lo mejor Con diferencia Entonces el set de latón Como el set este De los vigilantes del abismo Son buenísimos Porque nos dan mucha movilidad Imprescindible en este juego Y aparte Nos dan una resistencia Digamos Más que suficiente Para pasarnos Lo que queremos pasarnos El que mucha gente Se quejase Entre comillas De que Dark Souls 3 Era mucho más Rápido Que Dark Souls 1 Dark Souls 2 Que se parecía mucho A Bloodborne Eso nos dice una cosa Y es que realmente Dark Souls 3 Al ser más ágil Necesitas tú Ser más ágil El juego te está diciendo No uses set pesados Y no estoy diciendo Que no sirva No estoy diciendo Que a ti te encanta Llevar full Hubble Y no lo lleves No, no le estoy diciendo eso Ahí está Te estoy diciendo Que este juego Está pensado Básicamente Para que lleves O para que se te haga Mucho más sencillo Con un set Mediano Ahí está Aquí no recomendaría Hacer el parry Porque como estamos En escalera Le podemos hacer el parry Pero luego no No llegar a Hacerle la animación Así que por eso No Oh Perfecto Y eso Con lo del set Que nadie se sienta ofendido Oh pues yo llevo un Hubble Y me va de lujo Vale Pero el juego no quiere eso Realmente Tristemente El juego no quiere eso Esto es difícil En PvP Ya es otra cosa Es muy diferente En PvP Lo que nos ha quitado En un momento Ahí está Ahora sí Muy bien Mira Tenemos todo Y es una lástima Una lástima Que realmente Las configuraciones Que había de personaje En Dark Souls 2 Por ejemplo En este juego Se hayan quedado Un poco atrás Dark Souls 2 Si algo bueno tenía Era la cantidad De sets Y lo bien Lo bien pensado Aquí estamos Otras Ahí está Otro carbón Y ya estamos aquí Y en este Dark Souls Uff Se queda muy Muy en el aire Todo eso Bueno Aquí hace falta Estamina Pon un tubo Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Prueba el mantenido Creo que esto No Sí Vamos a matarlos Hay que matarlos Hay que matarlos Ahí está Fuera Venimos por aquí Venimos por aquí Pasamos de todos Estos Venimos por aquí Y fragmento De esto Es que lo importante La araña aquella Venimos por aquí Vamos a abrir el camino Ya porque Si nos mata No es que nos mate Realmente lo que nos puede hacer Es la maldición Eso sí Es difícil Ahí está ¿Veis? La maldición Que Me estoy Me estoy encajonando Me estaba encajonando Con todo Ahí está Vámonos Venga Podéis saliros Os va a perseguir Y eso es bueno ¿Veis? Intentad darle siempre Que podáis en la cara Ahí está Ahí está Venga No pasa nada Mientras no nos ataque Con... Ahí va Ahora Ya está Ya está Ya está Ya está Perfecto 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 Ahí está Pues ya lo tenemos Todo Directamente Para una cosa Y es Ir Al santuario del enlace A mejorar Nuestro frasco de Estus Y enfrentarnos Directamente a Aldrich Que lo tenemos Al fondo Y eso vamos a hacer Y aquí estamos Directos Directos Al combate Al combate contra Aldrich Vamos a conseguir Un objeto Que me he dejado aquí No es nada importante Pero Que se quede el capítulo Perfecto Por cierto Por cierto Una cosa El objeto Que me he dejado En la ciudad profanada Capital profanada Eran monedas de cobre ¿Vale? Lo digo por si a alguien le interesa Que no creo Pero bueno Aldrich Un jefe Voy a hacer esto Por hacer Un jefe Cuyo ataque peligroso Son las flechas Por lo demás Ven a ser muy sencillo Vamos directamente Por él Que ataque Ahí está Y le atacamos a la cola O lo que parece ser la cola Luego va a hacer eso Que es un ataque medio en área Y va a aparecer De esquina a esquina ¿Vale? ¿Veis? Esto es peligroso Nos venimos para acá Y ya está Casi le doy Pero bueno Está bien Vamos bien Vamos muy bien De esquina a esquina Nos da tiempo A recuperarnos De vida Nos lanza eso Muy bien Y ahora se va A la otra esquina Allí Segunda forma Ya de fuego Y ahora aquí Si hay que tener Un poco de cuidado Nos cubrimos Muchas veces Con las columnas Ahí está Mientras vamos saltando Ahí está Ahí está Perfecto Recupero esta mina Y le pegamos Nos da tiempo Nos da tiempo a curarnos Perfectamente Siempre que desaparece Vuelve a aparecer Y lanza Magias de estas Ahí está Cuidado Ahí me he colado Y ahora Y ahora las magias Aparece Y más magia Vámonos 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 Ahí está Muy bien Ahora hace su ataque Voy a curarme O quiero curarme Muy bien Va bien Va bien Ahí está Más magia O más bolitas De magia Como queráis llamarlas Aquí vamos Vamos así Hace más bolitas De magia Que es Vamos a intentar Escribar Ese ataque Que es así En rango Es muy sencillo Y creo que ya Está muerto Muy bien Es un jefe Donde yo digo siempre Que Arma mucho escándalo Arma mucho barullo Mucha magia De por medio Ataques en área Las flechas Y tal Es Una Tiene muchas cosas En pantalla Pero realmente No es tanto Si tú estás entrado No es tanto Tiene unos ataques Que puedes memorizar Muy fácilmente Y el único problema Que puede presentar Es en la segunda forma Cuando ya está En modo fuego Cuando lanza las flechas Que os persiguen Y lanza muchas flechas En la primera forma Es muy sencillo Si os ponéis por detrás O usáis alguna columna Se paran muy rápido Pero en segunda forma Tenéis que Esquivar Esquivar Lo bueno es que es eso Lanza las flechas Y luego hace las magias Las bolitas de magia Entonces conforme vais rodando Lo que vosotros pretendéis Es esquivar Las bolitas de magia Y a la par Estáis huyendo De las flechas Un 2x1 Y es muy sencillo Aldrich es un jefe Que se puede complicar mucho Pero a línea general Es muy sencillo Y ya tenemos aquí a Emma Con la cual Vamos a dejar El capítulo de hoy Porque Cuando muera Vamos a tener que enfrentarnos A la bailarina Por lo que Vamos primero Al santuario del enlace Y aunque tengamos que Caminar un poquito más Realmente luego Nos teletransportamos A la hoguera De Walnir De Walnir De Yor Bord Bord Y venimos aquí En un perique Y ya está Así que bueno Un capítulo largo Pero hemos hecho muchas cosas Y hemos matado A Aldrich Por fin Hemos hecho a Norlondo Y todo lo que nos quedaba De la capital profanada Espero que os haya gustado Y nos vemos en capítulos siguientes Así que Hasta otra Adiós Adiós Adiós